El Consejo Municipal de Ocaña extiende a la invitación abierta a todos los ciudadanos para participar en las sesiones que se están llevando a cabo con el objetivo de escuchar las inquietudes y opiniones de la población respecto a la Ley 550, también conocida como reestructuración de pasivos, un instrumento legal que busca brindar soluciones financieras a entidades territoriales y empresas en dificultades económicas. En este contexto, el Consejo Municipal está interesado en conocer la perspectiva de los ciudadanos sobre cómo es esta ley. Esa decisión que está estudiando el Consejo Municipal debido a la situación financiera que está atravesando el municipio de Ocaña. Las sesiones que se están desarrollando de manera abierta y transparente ofrecen un espacio para que los ciudadanos expresen sus preocupaciones, sugerencias y propuestas relacionadas con la aplicación de la Ley 550 en el municipio. La participación activa de la comunidad es fundamental para garantizar que las decisiones tomadas por las autoridades locales reflejen las necesidades y expectativas de la población. Durante toda la semana pasada y esta semana hemos escuchado diferentes posiciones a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, pero el sitio de debate por excelencia de este proyecto de acuerdo es el recinto del Consejo Municipal. Decidimos abrir las puertas todo el día para que todas esas personas que se han manifestado alrededor de las redes sociales, que se han manifestado alrededor de los medios de comunicación, vengan y podamos tener un debate constructivo. Yo creo que desde la diferencia se puede construir y aquí lo importante es que construyamos y podamos tomar la mejor decisión para el municipio de Ocaña, entendiendo que estamos en un momento bastante crítico, entendiendo que se ha entregado en concesión todo lo que era significativo financieramente para el municipio y que hay que tomar decisiones, decisiones que tal vez no vayan a ser tan populares, pero sí que nos impongan siempre el bien colectivo sobre el particular. El Consejo Municipal hace un llamado a todos los habitantes de Ocaña a sumarse a estas importantes sesiones y contribuir con su voz para enriquecer el debate y encontrar soluciones que impulsen el desarrollo y el bienestar de la ciudad.